No te olvides que cuando hablamos de complejos, vamos a recordar siempre esto, mira, cuando tú tengas un y cuadrado, ya sabes, ese es menos uno, cuando tengamos uno más y al cuadrado, quedamos que era dos y, cuando es uno menos y al cuadrado, era menos dos y. Y si tenemos uno más y, entre uno menos y, eso me da y. Y si era al revés, ¿te acuerdas? Uno menos y, entre uno más y, sería menos y. ¿Correcto? Entonces, esto es muy importante tener presente. ¿Te acuerdas cuando también te mandé los exámenes de misión? Mayormente radica en base a estas propiedades de la unidad imaginaria, ¿sí o no? Bueno, lo otro que debemos recordar también es que todo complejo lo representamos así, ¿te acuerdas? Ah, y es. Quedamos también que la conjugada de un complejo es así. La parte real se mantiene, lo que cambia de signo es la parte imaginaria. También vimos lo que es el asterisco, el opuesto, el opuesto de un complejo, mira. La parte real, si es positivo, cambia de signo. De igual manera, la parte imaginaria. Todo cambia de signo, cuando es el opuesto de un complejo. Si hablamos, por ejemplo, del módulo, del módulo de un complejo, ¿te acuerdas? Primero lo representábamos así, ¿no? Y era la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, por aquí, mira. Si z es igual a a más b y, quedamos, ¿te acuerdas? Que esto se representa como un par ordenado. Vamos a suponer que está en el primer cuadrante. Ahí está. Entonces, si está en el primer cuadrante, lo graficamos, ¿correcto? Vamos a suponer que ese par ordenado está aquí, ese puntito. Ahí está. Y de aquí, del origen de coordenadas, mira. Trazamos una recta. A partir de esta recta, va a ser, va a llamarse el módulo. El módulo de ese complejo. Luego, acá va a haber un ángulo, que se le va a llamar el argumento del complejo. Y luego, si hacemos un poquito nuestra parte de trigonometría, ¿te acuerdas? Lo que quiero sobre lo que tengo. Por ejemplo, esto es a. Y esto es b. Si queremos el a, pero en función de la hipotenusa y el ángulo, ¿te acuerdas? Esto era así. El módulo por el coseno del argumento. Y acá sería, pues, el módulo por el seno del argumento. Entonces, mi zeta, que era a más bi. Recordemos que a esto se le llamaba la forma cartesiana. No te olvides. Cartesial. Ahí está. Y luego, si nosotros reemplazamos, ¿no? Colocamos módulo por el coseno del argumento, más i, módulo por el seno del argumento. Entonces, podemos, ¿qué? Factorizar el módulo. Y adentro te queda coseno del argumento, más i, por el seno del argumento. Entonces, esto lo puedes abreviar de esta manera, mía. Vamos a, aquí, c de coseno. Pone c. Ponemos la unidad imaginaria, mía. Y, y en lugar, vamos a poner de color rojo, ese de seno, y eso lo agregamos acá. Ahí está, mira. Y, al argumento, que es eta, le vamos a pintar de verde. ¿Qué dices? Ahí está. Para poder entenderlo, ¿no? Entonces, ahí está. A partir de ahora, lo vas a abreviar de esta manera. Mira, el zeta va a ser igual al módulo de complejo por el cis del argumento. Esto de acá, chicos, viene a ser la forma, la forma polar. Quiere decir que de una forma cartesiana lo podemos transformar a una forma polar. También se le llama forma algebraica. Y a este se le llamaría también forma, ¿qué? Trigonométrica. Bien, entonces, esto es lo que debemos tener presente en la parte de los números complejos. Hasta aquí se ha entendido el recordatorio, chicos, de la teoría. Sí, por favor. A ver, escríbeme. O prende tu micrófono. Sí. Sí, recordamos. Perfecto, ya. Entonces, borramos esto, que es el recordatorio. Correcto. Borramos por aquí. Ahí está. Esto lo dejamos. Por ahí nos puede ayudar. Bien, vamos a empezar con este material que te mandé, que es de la pre. A ver. Que dice, sexta asesoría. ¿Ya? A partir de la número 18, que está complejo. A ver, visualiza, mira. A partir de la número 18. 18, luego, nuevamente sigue complejos, hasta la número 31, ¿eh? Si podemos observar, ¿no? Donde está la carita feliz. Este es el material que mandamos ayer. Y luego, vamos a ver este material, también de la pre, mira. De inequaciones, ¿no? Inecuaciones, ¿ya? Pues vamos a trabajar con esos dos materiales, ¿ya, chicos? Bien. Entonces, vamos a empezar con la número 18. Que es de complejo. En este material de la pre, podemos observar que la pregunta 1, hasta la pregunta número 17, es como para que puedas practicar. Son ejercicios de ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado, ¿correcto? Y a partir de la 18, ya está la parte de complejo. Entonces, en la número 18, tenemos así, me piden calcular, zeta es igual, nos ponen 1 más i, entre 1 menos i, todo elevado a la novena. Luego viene menos, 1 menos i, entre 1 más i, elevado a la séptima. Creo que los números están pequeñitos, ¿ya, chicos? Sí, 9 y 7. Está bien. Si te das cuenta, este problema 18, tiene un parecido a una de las preguntas de examen de emisión de grado. Entonces, por ejemplo, aquí... Si observamos, vamos a usar esta herramienta, que vale i. Si observamos acá, mira, mira, nuevamente vamos a usar esta otra herramienta. Entonces, ¿cómo quedaría mi zeta? Quedaría de esta forma, mira. I elevado a la novena, menos, menos i, elevado a la séptima. Pero, este zeta, tú lo puedes colocar así, nuevamente, i a la novena, este negativo, elevado a una potencia impar, acuérdate, sigue siendo negativo. Por este negativo, se vuelve más. Y tendrías i a la séptima. Ya está. Ahora, lo que podemos hacer es usar esta herramienta, mira. El i cuadrado. ¿De qué manera? De esta forma, mira. i al cuadrado, toda la cuarta, por i. Ahí está. 8 más 1, 9. De igual manera acá, i al cuadrado, todo al cubo, por i. i al cuadrado, 2 por 3, 6, más 1, 7. Entonces, finalmente, zeta te va a quedar, esto vale, menos 1. Eleva una potencia, par es positivo. Entonces, te sale solamente i. Esto de acá es menos 1. Eleva una potencia impar, sigue siendo menos 1. Y por i, te queda menos. Al final, te sale, pues, c. Era más que todo aplicativo a nuestras propiedades. ¿Quedó clara la número 18, chicos? Por favor, escribe para saber. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, borramos la 18. Como te vuelvo a recalcar, es aplicativo. Bien. Veamos ahora la 19. En la 19 me dice que zeta es igual. Hay un corchete. Luego nos ponen 1 más i al cubo, menos 1 menos i a la quinta. Y todo esto elevado a la cuarta. Ahí está. A ver, ¿qué hacer acá, amigo? Vemos 1 más i. Y por acá, ¿ves? 1 más i. Por acá, ¿qué vemos? 1 menos i. Entonces, podríamos decir que vamos a usar esas dos herramientas. Entonces, tú podrías escribirlo así, mira. 1 más i, todo al cuadrado, por 1 más i, menos, nuevamente acá, 1 menos i. Mira, al cuadrado. Y tú lo puedes nuevamente elevar al cuadrado. Y lo multiplicas por 1 menos i. Luego lo elevamos a la 4, ¿te parece? Producto de bases iguales se suman los exponentes, mira. 2 por 2, 4. Más 1, 5. 2 más 1, 3. Ah, y esto. Pero justo esto, está acá, mira. Vale 2i. Entonces, colocamos así. 2i, que va a multiplicar a 1 más i, menos, ¿verdad? Esto de acá, ¿cuánto vale? Menos 2i. Ah, ya. Entonces, colocamos. Menos 2i. Ahí está. Todo al cuadrado, multiplicado por 1 menos. Solamente hemos reemplazado. Aquí podríamos hacer lo siguiente, mira. Multiplícalo. Te queda 2i. Más 2i al cuadrado. Solamente multiplicado, chicos. Pongo el menos. Este cuadrado afecta a cada uno de ellos. Primero, al negativo, luego el positivo. El 2 sería 4. 4i cuadrado. Multiplicado por 1 menos i. Ya está. Entonces, acá tendrás así, mira. 2i. Pero i cuadrado, aquí está, vale menos 1. Entonces, esto sale menos 2. El i cuadrado vale menos 1. Entonces, saldría más 4. 1 menos i. Ya está. Entonces, finalmente te va a quedar así, mira. 2i menos 2. Más 4. Menos 4i. Finalmente, ¿cómo va a quedar esto? Mira. 4 menos 2 es 2. Y luego tendrías menos 2i. Pero ahora sí, todo esto está elevado, mira, a la 4. Tú puedes factorizar el 2. Y te quedaría 1 menos i. O no es así. Has factorizado el 2. Pero todo esto está a la 4. Ya está, mira. La potencia afecta a cada uno de ellos. 2 a la 4 sería 16, ¿no? 2 a la 4. Y luego tienes 1 menos i a la 4. O sea, puedes escribirlo así. 1 menos i al cuadrado. Y nuevamente al cuadrado. Pero nos damos cuenta que esto, ¿cuánto vale? Menos 2i. Ah, ya. Entonces, finalmente, z va a ser igual, mira, 16. Esto vale, ¿cuánto? Menos 2i. Mira. Ponemos menos 2i al cuadrado. Entonces, te quedaría 16. Esto se vuelve positivo porque es par. O sea, 2 al cuadrado sería 4. Y te queda i al cuadrado. Pero i al cuadrado vale menos. Entonces, al final te sale menos 64. Nuevamente, fue aplicativo a las propiedades. Bien. Hasta aquí se ha entendido, chicos. A ver, por favor. Escribe o prende tu micrófono. Sí. Se está entendiendo, ¿no, chicos? Perfecto. Muy bien. No te olvides. Entonces, nosotros lo hacemos así, pasito a pasito, para poder entender. Pero en un examen de admisión, se supone que hay muchas cosas acá que podríamos obviar. Y hacerlo, quizás, mentalmente. Y a eso debemos llegar. ¿Ya? Bien. Entonces, borramos. Para ver otro ejemplo. Borramos por aquí. Y veamos el siguiente. A ver. En el siguiente, que es la veinte. ¿Ya? Mira, la veinte. En la veinte nos dan un complejo de esta forma. Z es igual a M más dos I entre cuatro más M I. Ahí está. Me dice, es un número real. O sea, me está diciendo que este complejo es símbolo de número, un número real. Entonces, el valor de Z, A, nos pide que hayemos el valor de C. Ahí está. O sea, ¿cuánto vale C? Bien. Veamos. Recordemos también acá un poco la teoría, amigo. Cuando tú tienes un Z de esta manera, A más B I sobre C más B I. Había dos opciones que debíamos recordar. Cuando me dice, es un número real. Y luego había cuando es un número imaginario, ¿no? Imaginal. Nosotros habíamos dicho en esta manera, si era real, la palabrita en aspa. Si era imaginario, en paralelo. Para recordar la formulita. ¿Qué implica en aspa? Implica que vamos a multiplicar así, en aspa. Dirás, A por D es igual a B por C. Esto solamente vas a hacer cada vez que te digan que el complejo es un número real. ¿Qué pasaría si te dicen que el complejo es imaginario? En paralelo. Multiplicas en paralelo. A por C debe ser igual a B por D. B por D. Pero siempre le antepones acá un signo negativo. Es un negativo de la fórmula. Para que quede claro. Ahí está. Entonces, para el ejercicio que tenemos, que es el 20, nos dice que es un número real. Entonces estaríamos en la primera. Si estamos en la primera, esto quedaría así. En aspa, M por M, M al cuadrado es igual a 8. Conclusión, M es igual a 2 raíz de 2. Ahí está. Estamos considerando la parte positiva. Porque el cuadrado tiene que decir que hay dos respuestas. No te olvides. Bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Mi Z. ¿A qué va a ser igual? Mira. 2 raíz de 2. Más 2i. Sobre. 4 más 2 raíz de 2i. Ahí está. Podemos observar que podemos sacar, mira, mitad, mitad, mitad y mitad. Entonces te va a quedar de esta forma. A ver, por aquí. Te va a quedar Z es igual raíz de 2 más i. Acá te queda 2 más raíz de 2i. Ya está. ¿Perdito? Si le saqué mitad, me queda de esta manera. Saqué mitad, me queda de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es racionalizar. Vamos a multiplicar por la conjugada del denominador. Ya sabes, se escribe lo mismo. Solamente le cambias el signo a la parte imaginal. Ahí está. Entonces esto te va a quedar así, mira. Z es igual, ahí está. Si tú operas esto, esta es una diferencia de cuadrado. Sería así, mira. 2 al cuadrado, repasemos. Menos raíz de 2. Y mira, mira, todo al cuadrado. Ahí está la diferencia de cuadrado. Y aquí podemos hacer esto, ¿no? Multiplicamos. A ver, ¿qué dices? Primero esto. Tendría 2 veces la raíz de 2. Ahí está. Seguimos multiplicando. Tendría raíz de 2 por raíz de 2. Me queda menos 2i. Repito. Raíz de 2 por 2, 2 raíz de 2. Más por menos, menos. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2. 2 qué? 2i. Luego el que sigue. Tendrías más 2i. Luego el que sigue. Tendrías menos raíz cuadrada de 2, pero de i al cuadrado. Porque i por i te da i cuadrada. Entonces, finalmente, ¿cómo va a quedar mi zeta? Mira. En primer lugar, ¿se va esto 2 o no? Esto sale menos 1. Lo vuelve más. Entonces, tendrías 3 veces la raíz de 2. ¿O no es así? Esto es 4. El cuadrado afecta a los 2. Esto se vuelve 2. Este es i cuadrado. Pero i cuadrado es menos 1. Por este menos, te da más. Sería 4 más 2, 6. Le puedo sacar tercio. Sácale. Y te quedaría ahí. Ahí está. Eso es lo que nos queríamos. El valor de c. ¿Se entendió la número 20, chicos? Por favor. A ver. Escribe. O prende tu micrófono. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Qué dono, chicos? ¿Sí? Gracias. Bien. Entonces, borramos la 20. Ahí está. Borramos por aquí. Veamos un ratito. Vamos a dejar esto. No vaya a ser que haya otro ejercicio donde podamos utilizarlo. A ver, por acá. Veamos un ratito la parte de trigonométrica. Ya para hacer como una pequeña. Esto borramos. Esto también para tener el espacio. A ver. Vamos a ver, mira, la número 31. En la número 31 nos pide que hallemos el argumento. Mira. El argumento. Ya está. Y nos da de esta manera. Z es igual. La raíz de fracción es todo esto. Mira. La raíz de fracción es todo esto. Luego viene así. Coseno de 17 grados. Más I. Seno de 17 grados. Pero todo esto está al cubo. Luego viene. Coseno de 21 grados. Más I por el seno de 21 grados. Pero esto está elevado. Dice al cuadrado. Ya está. Abajo nos pone coseno de 5 grados. Más I por el seno de 5 grados. El elevado a la quinta. Ahí está. Y luego viene otra vez. Coseno de 3 grados. Más I. Seno de 3 grados. Y todo esto elevado. A la cuarta. Ya está. Nos piden, miren chicos. Que hallemos el argumento. Primero recordemos. El Z. Un complejo lo puedo representar así. Pero esta es la representación. Acuérdate. En forma. Forma. Cartesiana. No te olvides. O algebraico. También el Z. Lo puedes representar así. Módulo. Por el cis. Del argumento. Esto es la forma. Polar. O trigonométrica. Ya. Entonces. A partir de ahora. Podemos hacer esto. Mira. Ese Z. Este complejo de acá. Le podemos dar esta forma. O sea. Sería así. Mira. Escribo. Cis. De. Diecisiete. Grados. Elevado. Al cubo. Ahí está. Lo puedo. Lo podemos reducir. En otras palabras. El de acá. También puedes hacer lo mismo. Mira. Cis. De veintiún grados. Pero elevado al cuadrado. Ahí está. El de abajito. Mira. Cis. Cis. De cinco grados. Pero elevado a la quinta. Ya está. Y el último. Es. Cis. De tres grados. Pero elevado a la cuarta. Entonces. A cada uno de estos complejos. De la forma polar. Lo hemos resumido de esta forma. ¿No? De esa manera. Bien. Ahora. ¿Cómo es? Cuando. La forma polar. Está elevada a una potencia. Entonces. Vamos a recordar esto. ¿Te acuerdas? Cuando tú tenías así. A. Elevado a la N. Y elevado a la M. ¿Te acuerdas? Potencia de potencia. Multiplicabas los exponentes. Entonces. Cada vez que tú tengas. La forma. Polar. Mira. Mira. La forma polar. 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 Elevado a una potencia. Acuérdate de esta ley. En especial. Lo que acá dice. Multiplicación. Entonces. En este caso. Vamos a hacer así. Vas a escribir sis. Y vas a multiplicar. La potencia. Por el argumento. Y te va a quedar así. Sis de cincuenta y un. Grado. Siempre vas a hacer eso. ¿Ya? Otra vez. De nuevo. Es. Forma polar. Elevada a una potencia. La potencia. Va a multiplicar. Al argumento. Sería. Cuarenta y dos. ¿No? Veintiuno por dos. Ya está. Aquí hacemos lo mismo. Mira. Sis. Multiplica el argumento. Veinticinco. Grado. Ya está. Y acá. Hacemos lo mismo. Sis. Cuatro. Tres por cuatro. Doce. Ya es. Antes de continuar. Hasta aquí. Se está entendiendo chicos. Por favor. A ver. Escribe. Vamos chicos. ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo? Sí. Seguro. Perfecto. Luego. Vas a recordar esto. Si tú tienes producto. ¿Te acuerdas? De bases iguales. ¿Qué hacíamos? Sumábamos los exponentes. ¿No? Cada vez que tengas producto de bases iguales. Suma los exponentes. Entonces. Observemos por acá. Z es igual. Cada vez que tengas un producto. Pero de la forma polar. Mira. Forma polar. Y acá también tienes otro producto. Pero de la forma polar. Acuérdate de esto. Producto de bases iguales. ¿Qué haces? Sumas los exponentes. Ah. Ya. Entonces acá vas a colocar así. Sis. Y sumas los argumentos. Sumas este 51 con este 42. Te va a salir 93 grados. Ah. Igual abajo. Sumamos los argumentos. En este caso sería 37. Ah. Ahí está. ¿No? Sumamos 25 más. Bien. Y ahora recordar esto. Si tú tienes. ¿Te acuerdas? Cociente de bases iguales. ¿Qué decíamos? Los exponentes se restan. Muy bien. Entonces a partir de ahora. Cuando tú tengas una división. De la forma polar. Vas a hacer así. Escribe sis. Y restas los argumentos. A ver. Me escribes. ¿Cuánto es 93 menos 37? Vamos chicos. A ver. ¿Cuánto es? Escríbelo. ¿60? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿93 menos 37? No. A ver. ¿93 menos 37? ¿Qué nos están pidiendo? El argumento. Esto es el argumento. O sea. Teta. Es igual a 56. Así vas a resolver. Cada vez que veas ejercicio. De complejos. Pero en la forma polar. Claro. Sugerencia. Acuérdate de potencia de potencia. Producto de bases iguales. Y cociente de bases iguales. Para que de esa manera. Puedas hacerlo. Hasta aquí. ¿Se ha entendido? Por favor. A ver. Escribe. O quiere que repita. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Queda claro? Dime. 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 Entonces en general cuando tenga un este en forma polar. Ya. Se puede decir que cumple con la ley de exponente. Claro. Esto de acá lo pongo como para que te puedas recordar. ¿No? O sea. Cada vez que tú tengas un complejo de la forma polar elevada a una potencia. Dice la teoría. Que se multiplica la potencia por el argumento. Entonces una manera podría ser esto. ¿No? Como relacionarlo. Y cada vez que tú tengas una multiplicación de dos complejos de la forma polar. Mira. Forma polar. Acuérdate cuando decías producto de bases iguales. ¿Qué hacías? Sumaba los exponentes. Entonces acá ¿qué haces? Sumas los argumentos. Siempre. Vamos a sumar los argumentos. Y eso es lo que hemos hecho. Y cada vez que tengas una división, una división de dos complejos de la forma polar, polar. Dije acuérdate de esto. Cociente de bases iguales. ¿Qué haces con los exponentes? Lo restas. Entonces aquí restan los argumentos. Lo que pido es esto. Acá es relacionada la multiplicación. Aquí la suma. Y acá la diferencia. Mira. Multiplicación. Acá la suma. Y aquí la resta. De una manera de poder recordar. Lo relaciona, digamos. Ahora sí se entendió mejor, hijita. Sí, profe. Gracias. Ya. Perfecto. Muy bien. Entonces borramos la 31. Ahí está. Por ejemplo aquí. Profe. ¿Y dónde está el módulo? Ah. Se supone, por la forma que hemos resuelto, se sobreentiende que el módulo aquí en el azul es la unidad. Aquí en el rojo también es la unidad. En el verde también la unidad. Y en el negro la unidad. En este caso, ¿no? En este ejercicio es una coincidencia, ¿no? El módulo en cada complejo vemos que siempre es la unidad. Pero no necesariamente va a ser así, a que quede claro. Para entenderlo mejor, mira la pregunta 30. En la pregunta 30 me dice efectuar. Me dan el zeta. Ahí está. Me ponen así. Raíz cuadrada de 2, paréntesis, coseno de 23 grados, más i, seno de 23. Ahí está. Pero todo esto está elevado a la potencia 3. Es, abajo dice 2. Luego dice, coseno de 18, grado, más i, coseno de 18. Ahí está. Y todo esto está elevado al cuadrado. Ahí está. Bien. Entonces, ya sabes, hay que resumirlo usando esto, ¿no? Entonces, ese zeta, si hacemos esa opción, me va a quedar así, mira. Raíz cuadrada de 2, por cis, de 23 grados. Ahí está. Luego diré abajo, 2, por cis, de 18 grados. No nos olvidemos que este está elevado a la potencia 3 y este a la potencia 2. Acá sí podemos observar que el módulo en este complejo es rey de 2. Y el módulo en el otro complejo, mira, vale 2. No es como en el problema anterior que todo era 1, 1, ¿no? Bien. Ahora, aplicamos nuestra ley de exponentes. Pues tú sabes que la potencia afecta a cada uno de ellos. Si es al azul, sería raíz de 2, todo al cubo. Si es a la forma polar, se multiplica la potencia por el argumento. Entonces, te va a quedar así. Cis, en este caso, sería 69. 9, ¿no? 3 por 3 y luego 3 por 1. Aquí colocaría cis. Este 2 multiplica el argumento. Sería 36. Ya está. Hasta aquí, ¿se ha entendido, chicos? Por favor, a ver, escribe para saber. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Excelente. Y ahora, bueno, aquí podemos... Aquí, por ejemplo, este 3 puede entrar y sería 8. ¿Sí o no, chicos? Entonces, al final tendrías así. 2 raíz de 2. Repito. Este 3 puede entrar y si entra, sería 2 al cubo. Raíz cuadrada de 8 es 2 raíz de 2. Y este es 4. Y ya está. Y luego, acá, tienes una división, pero de la forma polar. Entonces, en este caso, vamos a restar. Colocare cis. Ahí está. Sería, en este caso, 33. Ahí está. ¿Sí? Y luego, aquí, podemos sacarle mitad. Mitad y mitad. Entonces, al final te queda raíz de 2 sobre 2 por cis. Del argumento que vale 31. Ahí está. Bien. Hasta aquí se ha entendido. Chicos, por favor. A ver, escribe para saber. ¿Sí? ¿Quedó clara la idea? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Perfecto. Si hablamos de examen de emisión en lo que es la forma polar, por ejemplo, hasta ahorita agraria no toma esto. Ojo, la pre sí, en sus prácticas, ¿no? Pero la agraria, como examen de emisión, todavía no le da un espacio o un lugar, ¿no? Por lo que hemos podido apreciar en los exámenes de emisión, ¿no? Mayormente está en función a la unidad imaginaria, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora aquí, mira. En la número 29. En la número 29 nos dan así. Z1 es igual a 15. Y colocan luego coseno de 72 grados más I seno de 72. en esta. Y luego me dan el Z2, que es 3 más 4I. Y mira lo que nos piden. Nos piden que hayamos, pues lo colocamos, nos piden que hayamos, un momentito, Z igual Z1 entre Z2. Esto es lo que nos están pidiendo. Pero, acá hay que tener cuidado. Si vemos las alternativas, las cinco alternativas están en forma polar. Quiere decir que la respuesta debe estar expresado en forma polar, no cartesiana. Repito, en el problema 29, las cinco alternativas están así, en forma polar. Entonces, ¿qué estamos observando? Que Z1, lo abreviamos, está en forma cartesiana. FC, forma cartesiana. Perdón. Forma polar. Me emociono. Forma polar. Y Z2 está en forma cartesiana. ¿Qué quiere decir eso? Que si las claves están en forma polar, nos están obligando que esto lo debemos expresar así, en forma polar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a recordar. El primer paso es este. Primer paso, hay que ubicar el par ordenado en qué cuadrante está. Tú sabes que cuando te ponen Z2, por ejemplo, igual a 3 más 4i, podemos observar que ese complejo está ubicado en el primer cuadrante. Ya está bien. Ya sabemos que este Z está ubicado en el primer cuadrante, donde la parte real es positiva y la parte imaginaria también es positiva. Ya está. Ese es el primer paso. El segundo paso, debes hallar el módulo. Pero el módulo, recordemos, es la raíz cuadrada de la parte real, que vale 3 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Esto vale 9, esto vale 16. Entonces estaríamos hablando de la raíz cuadrada de 25. Ya está, mira, ya tenemos el módulo. O sea, ya tenemos este, vale 5. Faltaría encontrar el argumento. Entonces, el paso 3 debe ser para hallar justamente el argumento. ¿Cómo vamos a hacer, mira? En su momento te explicamos que era 5. Vas a hallar primero la tangente del ángulo. La tangente del ángulo siempre es así. El valor absoluto de B sobre A. Valor absoluto. No te olvides que todo par ordenado siempre se representa así. Primero va el A y luego el B, ¿no? Entonces ya sabes que 3 es A y 4 es B. Si nosotros lo reemplazamos, sería 4 tercios. En valor absoluto sigue siendo 4 tercios. Y acá sí me vas a ayudar. ¿Qué ángulo cuya tangente es 4 tercios? A ver, chicos, ¿me ayudas? ¿Qué ángulo cuya tangente es 4 tercios? A ver, escribe por favor. ¿Qué ángulo cuya tangente es 4 tercios? ¿Qué ángulo cuya tangente es 4 tercios? Ahora, a esta resolución que hemos hecho, hay que acompañarle siempre este cuadrito, no te olvides. Este cuadrito, tu profe de trigo también te lo va a enseñar, pero cuando haga ecuaciones trigonométricas, ¿ya? Esto es tu primer cuadrante, esto es tu segundo cuadrante, aquí está el tercer cuadrante, y aquí está el cuarto cuadrante. Cuando hablamos del primer cuadrante, se dice que el argumento es igual al ángulo. Si estás en el segundo cuadrante, el argumento es igual a 180 menos el ángulo. Si estás en el tercer cuadrante, el argumento es 180 más el ángulo. Y si estás en el cuarto cuadrante, el argumento es 360 menos el ángulo. Profe, es importante que este cuadro lo sepa, sí, para poder saber cómo sale el argumento. Observa, aquí te ha salido 53 grados. Entonces, en este caso, 53, ¿dónde está? Aquí. Aparte que el par ordenado, ¿en qué cuadrante está? En el primer cuadrante. Entonces, aquí estaría saliendo el argumento es igual al ángulo, 53,000. Entonces, el cuarto paso sería escribir la formulita. ¿Perdón? Sería escribir así. Z es igual al módulo por el cis del argumento. En este caso, estamos hablando de Z2. Z2 es igual al módulo, que vale 5, por cis del argumento, pero el argumento vale 53 grados. Entonces, ya tenemos, mira, de la forma cartesiana, ahora ya está en forma, ¿qué? Polar. Bien. Hasta aquí. ¿Se ha entendido, chicos? Por favor, me escribes. ¿Quieres que repita? ¿O todo está bien hasta ahí? Vamos, escribe para saber. ¿Todo bien, chicos? Todo bien. Ya está. Sí, ¿no? No repito. Perfecto. Entonces, ya está, pues. Colocas el Z, raya de fracción. ¿Cuánto vale Z1? Z1 es 15, cis de 72. Ya lo hemos resumido. Y Z2, ahora sabemos que vale 5, cis de 51. Finalmente Z1 es 15 entre 5, 3, cis. Ya saben que es una división. A ver, ayúdame. ¿Cuánto es 72 menos 53? 19, dice, 19, dice, 19. 19, dice, 19. Ya está. ¿Listo? Eso era lo que nos estaban pidiendo. Por eso que las alternativas, las cinco alternativas, estaban en forma polar. Profe, sí. ¿Y qué hubiera pasado si las alternativas hubieran estado en forma algebraica? O sea, en forma cartesiana. Entonces, al revés. Esto hay que transformarlo a la forma cartesiana. ¿Correcto? Profe, sí. ¿Y qué pasaría si están los dos? No, no te entiendo. Los dos. ¿Cómo los dos? En las alternativas, ¿ah? Algunas están en forma polar, ¿ya? Y otras en forma cartesiana. ¿Qué hago ahí? Miren, chicos. Si Agraria te tomara, en base a esta pregunta que, digamos, un alumno está haciendo, prácticamente Agraria lo está haciendo con la finalidad de quitarte tiempo. En el examen. ¿Por qué, profe? Porque no podríamos predecir si vamos a resolver en forma polar o en forma cartesiana. Si tú ves, escúchame, no vaya a ser que por, por, por fastidiar a Agraria haga esto, ¿ah? De las cinco alternativas te hace esa mezcla. Pueden ser dos o tres, no lo sé. Pero está combinado. Forma polar y forma cartesiana. Si tú ves que están así las alternativas, automáticamente pasa al siguiente ejercicio. ¿Cómo, profe? Por favor, ¿ah? Pasa al siguiente ejercicio. Si no estarías pisando el palito. ¿Cómo pisar el palito? Porque si las alternativas están mezcladas entre forma polar y forma cartesiana, vamos a tener que hacer doble trabajo. ¿Cómo que doble? Primero, resolver esto en forma cartesiana. Y luego resolver en forma polar. La pregunta es, ¿en un examen de admisión me puedo dar ese lujo? No, pues no, chicos. ¿Sí o no? No podrías. Porque prácticamente es como resolver dos ejercicios. O sea, voy a resolver un ejercicio doblemente para marcar una sola respuesta. Cuando yo podría hacer otro ejercicio, ya estoy sumando dos preguntas. No sé si me estás entendiendo. Pero hasta ahora, quedémonos tranquilos. O te ponen las cinco alternativas en forma polar, o te ponen las cinco alternativas en forma ¿qué? Cartesiana. Pero si por ahí se le da el antojo a Bravia de colocarte los dos, por favor, mira nomás la saltrandil y pásate al siguiente ejercicio. No vayamos a ser por ahí un poquito tercos y luego podemos estar renegando. ¿Cómo renegando, profe? Por culpa de ese problema perdí tiempo. Ya había otras preguntas que estaban, pero así, rápidas. Pero, profe, felizmente ingresé. Qué bien. Pero, ¿qué pasa si eres la otra cara de la moneda? Profe, perdí tiempo en ese problema. ¿Y qué tal? No ingresé, profe, justo acá nuevamente. No sé si me dejo entender. Ya, chicos. Entonces, por favor, tened mucho cuidado. Bien. Quedó clara esta parte para pasar al siguiente. A ver, escribe, por favor, para saber. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos, chicos. Escriban para saber. Sí. Gracias. Gracias, hijita. Gracias, hijita. Borramos entonces esto. Quedamos que Agraria, no ha tomado hasta ahorita lo que es forma polar. Entonces, ya al menos ya tienes una idea, ¿no? Cómo podría ser en el examen de admisión. Pero si hablamos de la pre ni hablar. La pre sí lo ha tomado en varias oportunidades. Por ejemplo, acá, amigo. En la número veintiocho. En la veintiocho me da que Z1 es igual a tres más dos y. Sí. Y luego me dan Z2, que es igual a cinco. Abre el corchete. Coseno de treinta y siete grados. Ahí está. Más. Y por el seno de treinta y siete grados. Cerramos el corchete. Y mira lo que nos están pidiendo. Hallar Z igual Z1 más Z2, pero la conjugada de Z2. Esto es lo que nos están pidiendo. Pero si visualizamos las alternativas, las cinco alternativas, chicos, está en forma cartesiana. Ahí está. Con esto podemos sacar una conclusión. Si la pre agraria, hemos visto el problema veintinueve que es de la pre, las cinco alternativas en forma polar. Ahora mira, la número veintiocho. Las cinco alternativas en forma cartesiana. Entonces podríamos intuir y descartar que agraria no nos va a tomar la combinación de las dos, digamos así. Hasta ahí podemos estar tranquilos. Pero siempre con una pequeña advertencia, ¿no? Basta que tú veas las alternativas. Por eso, si agraria quisiera tomar esto antes de que te pongas a resolver, primero mira las alternativas. Si ves que las alternativas están en forma polar, tú mismo eres. Si está en forma cartesiana, tú mismo eres. Pero si ves que hay una mezcla, ya pasa al siguiente ejercicio. Déjalo, déjalo. Si finalizando el examen, por ahí te das cuenta que te faltan dos minutos, pero ya hiciste todo lo que tenías que hacer. ¿Qué hacemos en esos dos minutos? No me voy a poner a dormir, ¿no? En esos dos minutos puedes comenzar a resolver, en plural, las preguntas que por ahí habías marcado. Que eran un poquito operativas. O que tenías que hacer un esfuerzo para recordar de alguna forma. Entonces ahí podrías aprovecharse. Si agraria quisiera tomar algo así combinado. Porque no vas a perder. No es que ya marcarte todo, en vez de que estemos así, podemos aprovechar ese tiempo, digamos. Bien. Entonces ya nos dicen en forma cartesiana. Podemos observar que el de acá está en forma cartesiana, FC. Y acá FP, en forma polar. Entonces esto hay que transformarlo a la forma cartesiana. Y aquí te vas a ayudar de tu trigonometría. Este 5 va a multiplicar a cada uno de ellos. Tú haces así. 5 por, ayúdame, coseno de 37 grados. Vamos chicos, coseno de 37. ¿Cuánto es? 4 quintos o, perdón, o 3 quintos. A ver, ayúdame. Coseno de 37. Vamos chicos, coseno de 37. ¿Cuánto es? 4 quintos. Ah, ya, coseno de 37 me dice 4 quintos. Ya está. Más, el 5 multiplica. Seré 37, ya pues, 3 quintos. No hay otra, ¿sí? Y ahí está el i. Si te das cuenta, se va a los 5. Y ahí está, mira. Ya salió. Z2 es igual a 4 más 3i. Ahí está en su forma cartesiana. Ya está, mira, en FC. Ya no es forma polar. Pero, nos piden su conjugada. Entonces, Z es igual. Z1, ¿cuánto vale? 3 más 2i. Más la conjugada. La parte real queda igual. La parte imaginaria es lo que cambia de signo. Entonces, Z va a ser igual a 7 menos i. Ahí está. O sea, si nos dan las claves en forma cartesiana, la terapuente, es mucho más rápido, ¿no? En cambio, en forma polar, hay que hacer todavía, ¿no? Nuestro cuadrito para ver en qué cuadrante está el argumento. Hasta aquí se entendió, chicos. La 28, por favor, escribe para saber. Sí. Vamos. Escriban, chicos. ¿Quedó claro? Para pasar al siguiente. Sí. Perfecto. Entonces, borramos esto. Ahí está. Borramos aquí. Y veamos la siguiente. Por ejemplo, aquí. En la número... ¿Dónde estás? Aquí. La número 26, mira. En la número 26... La 27 se parece bastante a la 28, por si acaso, ¿ya, chicos? Por ejemplo, en la 26 me dan que Z es igual a 1 más raíz de 3Y. Y luego me dan B doble, que es igual a 2 más 2Y. Ahí está. ¿Correcto? Y mira lo que nos piden. Z por B doble. Pero ahí nos agregan en su forma polar. Ah, ya. Ya nos están hablando que lo debemos hacer en la forma polar. Ya está. Mira. Con la práctica, con la práctica, tú rápidamente vas a poder hacerlo. Vamos a suponer que ya tenemos una cierta práctica. Ya está. Y lo hacemos así. Mira. Observa. Esto es un par ordenado. ¿Sí o no, chicos? Ya está. Primer cuadrante. ¿Todos de acuerdo? Ya. Aquí, también, primer cuadrante. ¿Sí o no? Primer cuadrante. Entonces, el argumento en ambos es el primer cuadrante. Ya está. Podemos hallar la tangente del ángulo. Ah, no mentalmente. La tangente del ángulo es raíz de 3 sobre 1. ¿Qué ángulo cuya tangente es raíz de 3, chicos? A ver, escribe. Vamos, tú puedes. 60. Ya. Entonces, el argumento vale 60. Esto vale 60. Ya está. Mira. 60. El módulo. Al cuadrado. Al cuadrado. 4. Raíz cuadrada. 2. Entonces, ya está. Mira. Z es igual a 2 veces cis de 60 grados. Mira. Lo estás haciendo mentalmente. Otra vez. Aquí. Primer cuadrante. Divide. 2 entre 2. 1. ¿Qué ángulo cuya tangente te da la unidad? Escribe. 45. 45. Entonces, el argumento vale 45. 45. Ah, entonces ya está. Pones. B doble es igual a cis de 45. Raíz de la unidad. Y ahí sí. Y ahí sí. El módulo, profe. Ya está, pues. Al cuadrado. 4. Al cuadrado. 4. 4 más 4. 8. Raíz cuadrada de 8. 2 raíces. Ya está. Te piden z por B doble. Sería 4 veces la raíz de 2 por cis. Se suma 105. ¿Ves? Lo puedes hacer mentalmente en el examen de admisión. Pero para eso necesitamos la práctica. ¿Sí o no, chicos? ¿Se ha entendido esto? Porque lo hemos hecho así mentalmente, ¿ah? A ver, escriban. ¿O quieres que repita? No lo sé, por favor. ¿Sí? ¿Se entendió? No se repite. Queda. Me alegra, chicos. Me alegra. Entonces, mira. ¿Qué es lo que hemos ahorrado al hacer esto? Para que te des cuenta, mira. Todo lo que hemos hecho así contigo. Lo correcto, ¿cuál era? ¿Te acuerdas ya? Para que te des cuenta. Primer paso. ¿Te acuerdas? Escribía z igual 1 más raíz de 3 y. Ubicabas el par ordenado. 1 coma raíz de 3. Primer cuadrante. Ya está. Paso 1, ¿no? Paso 2. Hayo el módulo. El módulo es la raíz cuadrada, módulo, de la parte real, 1 al cuadrado, más la raíz de 3 al cuadrado. Pero todo esto lo has hecho mentalmente. 3 más 1, 4. Raíz cuadrada de 4, 2. Ya está el módulo. Tercer paso. Lo has hecho mentalmente también. La tangente del ángulo. Valor absoluto de B sobre A. O sea, es raíz de 3 sobre 1. Sale raíz de 3. Pregunté, ¿qué ángulo? Cuya tangente es raíz de 3. Y tú me lo escribiste. 60 grados. Y ahora tienes que recordar el cuadro. ¿Te acuerdas, no? Primer cuadrante. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Cuarto cuadrante. Quedamos que en el primer cuadrante el argumento es igual al ángulo. Ah, ya, pues estoy en el primer cuadrante. Entonces, el argumento vale 60. Pero mira, hija, mi hijito, todo esto lo hemos hecho contigo aquí. Mentalmente. A eso voy. Yo puedo resolver un problema, sí, paso a paso. Pero más que todo es para que tú lo puedas entender, comprender. Y cuando tú estás solito resolviendo otro ejercicio, ya no hay necesidad que hagas eso, porque ya lo has entendido. Entonces, tú solito vas obviando. Y en el examen de misión, pues ya haces más rápido. ¿Se ha entendido ahora, sí? Mucho mejor. Si hubiera habido alguien por ahí, ¿dónde sacó 60 grados? Sí, por favor, escribe. Ahora sí, se entendió. Me alegra bastante. Entonces, borramos esto. Es lo correcto, ¿no? Al momento de resolver, ¿no? Pero ya tú sabes que en un examen de misión ya no, ¿no? Tengo que tratar de ser rápido, ¿no? Y efectivo, ¿no? Para lograr mi objetivo. Bien. Luego por acá vemos otro, mira. Esta es la 25. En la 25 me dice expresarlo en forma polar o trigonométrica. Y es así, 6 menos raíz cuadrada de 12 y ahí está. Bien. A ver, nos aventuramos a hacerlo mentalmente, a ver, ¿qué dices? Primero, en tu mente, ubícalo. El par ordenado, 6, menos raíz de 12. ¿En qué cuadrante está? 6, menos raíz de 12. A ver, escribe. ¿En qué cuadrante está? Vamos, chicos. ¿En qué cuadrante está? Este Z. Tú puedes, vamos. 6, menos raíz de 12. Excelente. Es que en tu mente tú has hecho esto, hijita. En tu mente has hecho así, mira. 6, menos raíz de 12. Perdón. Esto de azul lo estás haciendo aquí. Aquí en tu cabecita. Y así te das cuenta que esto está en el cuarto cuadrante. Para eso también te ayuda bastante tu curso de trigonometría. ¿Qué tanto has aprendido? La ubicación, ¿no? De los pares ordenados en los cuadrantes. ¿Sí o no, chicos? Eso es muy importante. Entonces, aquí solamente mirando, ya te das cuenta que está en el cuarto cuadrante. La tangente del ángulo era esto entre esto. En tu mente, ¿ah? Pero raíz cuadrada de 12. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 12? 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Perdón. 4 por 3. Si le saco la raíz, sería 2 raíz de 3. Vamos, tú puedes. 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 entre 6. Claro, negativo. Pero en valor absoluto se vuelve, ¿qué? Positivo. Entonces, tienes 2 raíz de 3 sobre 6. Saca la mitad. Raíz de 3 sobre 3. Ayúdame. ¿Qué ángulo cuya tangente es raíz de 3 sobre 3? A ver, escribe. ¿Qué ángulo? Vamos, chicos. ¿Qué ángulo? ¿Qué ángulo cuya tangente es raíz de 3 sobre 3? 60. Ya está. Entonces, Z es igual al módulo por el CIS del argumento. Ya está, mira. El CIS. El argumento, me dijiste que es 60 grados. Pero 60 grados está, ¿60 o 30 grados? A ver, a ver. Raíz de 3 sobre 3. Ah, 30. Ah, mira, 30. Entonces, 30 grados. Pero está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿cómo era el argumento? 3, 60 menos el ángulo. El ángulo te sale 30 grados. Entonces, aquí colocarás 3, 30. Ya está. Y el módulo, profe. Ya pues. Al cuadrado. El módulo. Al cuadrado, 36. Al cuadrado, 12. 36 más 12. 36 más 12, 48. Y 48 es 16 por 3. 16 por 3. O sea, el módulo es 4 raíz de 3. Ya está, miren, chicos. Así debes resolver en tu examen de admisión. Casi lo has hecho en un solo paso, miren. ¿Se ha entendido? O ya se nos fue la mano. A ver, chicos, ¿qué dicen? Escriban, por favor. Sí. Nuevamente, me alegra. Esto es lo que debes hacer en el examen de admisión. Si agraria, elige la forma polar. Para aprender, para aprender esto y luego procesarlo mentalmente, hacemos esto, ¿no? ¿Cuál es? Primer paso. Escribo mi Z. Ahí está. Lo escribo. Y luego, ubico el cuadrante. Primero lo transformo en par ordenado. Ahí está el par ordenado. Ahí está el par ordenado. Por mi trigonometría, ya sé que este está en el primer cuadrante. Mira, me está ayudando en mi curso de trigo. Perdón, está en el cuarto cuadrante. Ahí está tu primer paso. Tu segundo paso es hallar el módulo. El módulo. El módulo es la raíz cuadrada de quién? De la parte real. Parte real. Al cuadrado. Más la parte, la parte imaginaria. Pero al cuadrado. Sino que todo esto lo has hecho mentalmente. La raíz cuadrada. 6 al cuadrado es 36. Vamos a exagerar ya. 36. Más. Todo negativo se vuelve positivo. Se va a la raíz. Te queda 12. También lo habíamos hecho así mentalmente. Y habíamos hablado raíz cuadrada de 48. Pero raíz cuadrada de 48 es 16 por 3. 4 raíz de 3. Ahí está el módulo. Que lo habíamos hecho, mira, mentalmente. Paso número 3. Vamos allá. El argumento. Siempre aplica esto. Tangente del ámbulo. Valor absoluto de B sobre A. ¿Quién es B? Tú ya sabes que a este le llamamos A. Y a este se le llama B. ¿Sí o no? Entonces B vale menos raíz de 12. Entre A que vale 6. Pero en valor absoluto, este negativo se vuelve positivo. Entonces, también lo hicimos mentalmente. 4 por 3. 2 raíz de 3. Sobre 6. Le sacamos la mitad. Lo hicimos mentalmente. Ya está. Y pregunté. ¿Qué ángulo? ¿Qué ángulo? Cuya tangente sale raíz de 3 sobre 3. Luego hicimos una corrección, ¿no? No era 60. Y escribiste 30 grados. Ya está. Y luego, este número 3 va acompañado de este cuadrito. ¿Te acuerdas? Que te dije que este cuadrito, tú lo vas a ver cuando veas ecuaciones trigonométricas. Ahí vas a ver este cuadrito. Y ahí te vas a acordar. Ah, mira, lo que el profe Freddy habló. Ah, no. Ahí está. Ahí está. Y quedamos. Que en el primer cuadrante, el argumento es igual al ángulo. Y esto lo estábamos haciendo en la mente. El argumento es 180 menos el ángulo. Y el argumento en el tercer cuadrante era 180 más el ángulo. Y acá lo vimos. Es 360 menos el ángulo. ¿En qué cuadrante estás? En el cuarto cuadrante. Entonces, el argumento reemplaza acá 30. Y lo hicimos así, mentalmente. Y luego escribe Z es igual módulo, perdón, perdón, me emocioné, módulo por el cis del argumento. Entonces, ¿cuánto vale el módulo? Cuatro raíz de tres, cis del argumento, 330. Pero nosotros, si o no, chicos, hicimos solamente esto. En nuestra resolución, solamente hicimos dos pasos, nada más. Y todo esto, ¿dónde lo hiciste? Aquí. A ese nivel debemos llegar. Y me alegra bastante porque cuando te he preguntado, ¿ha quedado claro? Me has dicho sí, 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 sí. Puede haber quizás alguien por ahí que un poco tímido y no ha escrito. Entonces, acá está el porqué. Pero la idea es que todo esto lo proceses y lo puedas hacer mentalmente. Para de esa manera ser más directo en la respuesta. Ahora sí se entendió esta parte. Por favor, escribe. Sí, vamos chicos, escriba para saber. ¿Quedó claro? Quedó. Me alegra bastante. Me alegra. Entonces, borramos la 25. Borramos esta parte. Ahí está. Borramos por aquí. Y ahora sí, ya hemos, al menos, repasado un poquito la parte de complejos. Ahora vamos a pasar a esta hojita de la pre. ¿Ya? De la pre, mira. La parte de inecuación. ¿Ya? Vamos a ver ahora la parte de inecuación. No te olvides que inecuaciones, te dije que es un tema muy importante. Por doble razón. ¿Por qué por doble razón, profe? Uno, que puede venir en el examen. Puede venir en el examen. Y dos, tú lo vas a ver sí o sí como cachimbo. Ahora no más. Si el examen no le cambian la fecha y es en octubre, te acordarás de lo que hoy día. Lo bueno es que se graban las clases. Tu primera práctica, si el examen es octubre, tu primera práctica puede ser, disculpa si soy exagerado, la tercera semana de noviembre o la cuarta semana de noviembre. Ahora creo que llevan, como le llaman, análisis matemático uno. ¿Qué vas a ver ahí? Números reales. ¿Quién cierra números reales? Inecuaciones. Valor absoluto. Funciones. Por eso es muy importante, chico, que aprendas bien esos tres. Porque cuando seas cachimbo, lo vas a volver a ver. Y quizás ahí te darás cuenta, oye, profe, tenía razón, mira. Pero la ventaja que tú tienes es que las clases se graban y tú lo tienes grabado. Entonces, si al catedrático por ahí no le entendiste algo, escucha tu clase de inecuaciones. Parte uno, parte dos, parte tres, como lo hayan puesto en los videos. Escúchalo. Y eso te refresca. Ah, y ahora ya entendí lo que el catedrático quiso decir, ¿no? Ya entendí. Igual, cuando hagas valor absoluto en la universidad, igualito, revisa tus videos. Cuando hagas funciones, también revisa tus videos. Si llevas geometría analítica, elice, pérbola, parábola, circunferencia. No sé si eso lo hacen en trigo, lo hacen en geo, o lo hacen en RM. Entonces, también mire esos videos. Profe, ¿por qué dice en RM, geo, trigo? Por ejemplo, cuando es preparación para San Marcos, así rapidito nomás, los profesores de razonamiento matemático hacen geometría analítica. Los profesores de geometría hacen analítica. Los profesores de trigo también hacen analítica. Pero realmente eso corresponde al curso de álgebra. Pero no lo hacemos, porque no está dentro de nuestros sílabos. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso siempre digo, no sé si esa parte de analítica lo ven en trigo, o lo ven en geo, o lo ven en RM. Dependiendo en qué curso lo veas, entonces tú ya tienes tus videos, ¿no? Y eso te va a ir. ¿Ya, chicos? Bien. Vamos a ver, a empezar con la número 5. Porque así como la 5, por ejemplo, la área también en alguna oportunidad ha tomado miedo. En la número 5 dice, x más 3, por x menos 4, potencia par, y luego viene acá, x menos 7, un poquito pequeñito, 3. Ahora sí. Y menor que sí. En un examen de emisión, chicos, Agraria tomó algo similar, con potencia par. Ahora, el detalle que Agraria lo tomó así, se me ocurre, x al cuadrado más 2, x más 1. Así lo tomó Agraria. Entonces, esto tú ya sabes que es x más 1, todo al cuadrado. En esta pregunta, la pre-Agraria ya está de frente, ya está la potencia, ¿no? Entonces, también por cerca. Bien. ¿Qué hacer? Recordemos cuando hemos tenido nuestra clase de inequaciones. Te dije bien claro. Ahora, cada vez, primer paso, cada vez que veas potencia impar, mira, estás viendo potencia impar. Cada vez que veas potencia impar, o podría ser radical de índice impar, tu primer paso va a ser este. Entonces, escribes x más 3, escribes normal con su potencia impar, y abajo escribes x menos 7. Ya no escribas la potencia. Pero esto solamente harás cuando sea potencia impar, o sea, un radical de índice impar. Ya, chicos, ¿qué vas a hacer cuando veas potencia impar? Cuando digo potencia impar, no necesariamente es al cuadrado, puede ser 4, 6, 8, 20. La idea es que sea potencia impar. Cuando tú veas que es potencia impar, acuérdate de esta palabrita. Debes analizar. No te olvides, por favor, ¿ya? Analizar. Ha faltado colocar menor que 0. Por ejemplo, cuando yo te digo analizar, implica, mira, hijito, mira, x debe ser diferente de 4, mira. ¿Por qué, profe? Porque no puede tomar 4. Si toma 4, 7, no hay problema. Si toma 4, 0, no hay problema. Si toma 4, menos 3, no hay problema. El problema nace cuando dices así, 7 por 0, 0. Y 0 entre un número, ¿podrá salir 0? No puede, no sale 0. Yo no puedo dividir un número entre 0. Perdón, disculpa, sale 0. 0 entre un número me sale 0, pero acá no dice menor igual. ¿Qué dice? Menor. Y yo no puedo decir que 0 es menor que 0. Por eso que a la hora de analizar la potencia par, observamos que x no puede tomar el valor de 1. ¿Se ha entendido esta parte, chicos? Por favor, escribe. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido el análisis? Sí, perfecto. Luego de que has analizado, entonces mira cómo queda tu ejercicio. Queda así. x más 3 sobre x menos 5. Ya no se escribe lo que estaba con potencia par, porque ya lo analizaste. Y menor que 0. Hacemos la gráfica. Ya sabes que son dos puntos críticos. Según la recta numérica, menos 3 y 7. Hacemos el gusanito. Más, menos, más. Menor. La zona negativa. Entonces, el conjunto solución debe ser así. x pertenece, abierto en menos 3 y abierto en 7. Ese sería el conjunto solución. Pero hay un detalle. ¿Qué dice acá? x no puede tomar 4. Si tú te das cuenta, miren, chicos. Acá está el número 4. O no es así. Pero no es parte de la solución. Entonces, ¿qué haces? Pones una rayita. Pones una llave. No te olvides. No he dicho menos. Pones una rayita. Pones la llave. Y dentro de esa llave, colocas el número 4. Dando a entender que 4 no es parte de la solución. ¿Hasta aquí se ha entendido? Vamos, chicos. Escriban, por favor. ¿Sí? Perfecto. Pero ahora mira. Mira cómo cambia un ejercicio. Este tema es un tema muy bonito. Porque de un ejercicio, tú puedes hacerte varias preguntas. Por ejemplo, vamos a suponer que hubiera sido una, que estaríamos en nuestras clases presenciales. Siempre nos falta que alguien, profe, una preguntita. Levanta su mano. Profe, sí. Sí, entendí. Pero, ¿qué pasaría, profe, si acá hubiera sido menor o igual a cero? Menor o igual. Ah, pero si él dice eso, entonces prácticamente estamos creando otro ejercicio. A pesar de que la expresión es la misma. Mira, es la misma expresión. Pero basta cuando él dice, o ella. Profe, ¿qué pasaría si fuera menor o igual? No menor. ¿Cómo resolvemos en ese caso? Igual. Primero, ¿qué ves? Potencia y impacto. Eso no cambia. Sea menor o menor o igual, sea mayor o mayor o igual, no cambia. Escribes x más 3, escribes x menos 4 con su potencia par, y ya no se escribe la potencia sin impacto. Y sigue siendo menor o igual a cero. Mira, igualito. No pasó nada. El problema viene acá. Cuando tú vas a analizar la potencia par, voy a analizar, mira. Analiza, no te olvides. Y cuando tú analizas, vas a decir que x puede tomar el valor de 4. Mira, lo contrario acá. Y si puede, mira, observa. Es 4 más 3, 7. 4 menos 4, 0. 7 por 0 es 0. 0 entre un número sigue siendo 0. Entonces, 0 es menor o igual. Mira, dice, menor o igual. Entonces, ahí sí toma el valor de 4. Entonces, cuando tú escribas, tu inequación queda así. x más 3 entre x menos 7. Menor o igual a 0, mira. ¿Ves? Entonces, hace la gráfica. Ubica los puntos críticos. Acá es menos 3 y acá es 7. Y acá hay que tener cuidado. Se te dijo bien claro. Cada vez que tengas una fracción y acá sea menor o igual o mayor o igual, solamente se pinta los puntos críticos de quién. Del numerador no denominador. Ay, y haces tu gusanito. Y otra vez la zona negativa. Mira. Menor, zona negativa. Menor o igual, zona negativa. Pero mira dónde está la diferencia. Que cuando acá es menor o sea mayor, no se pinta los puntos críticos. Cuando sea menor o mayor. Si acá fuera menor o igual o mayor o igual, solamente se pinta el punto crítico que sea del numerador. No se pinta desde el número. ¿Por qué, Prope? Imaginemos. Mira, mira. Para que te des cuenta. Que lo pintas. Porque acá dice menor o igual. Lo pinta. Si tú lo pintas o lo pintamos. ¿Qué doy a entender? Que x toma 7. Entonces, 7 más 3, 10. Hasta ahí no hay problema. 7 menos 7, 0. Tampoco no hay problema. El problema es cuando voy a dividir. 10 entre 0. ¿Se puede dividir un número entre 0? No, pues, chico. Por eso es que no se pinta. Ah, ya. Entonces, el conjunto solución es x. Pertenece, mira. Cerrado en menos 3. Y abierto en 7. Profe, ¿y el 4? No hay problema, pero. Sí puede tomar 4. Y el 4 está acá. En cambio, acá había que sacar el 4. Mira la gran diferencia. O la pequeña diferencia, si quieres llamar así. Solamente, mira. Cambiando la desigualdad. Mira cómo salen dos respuestas diferentes. Y también podríamos resolverlo cuando es mayor o mayor o igual. O sea, de un problema podríamos crear tres problemas más. Bien. ¿Ha quedado claro esta acotación que hemos hecho? Por favor, a ver. ¿Se entendió? Escriban. Sí. Quedó claro, entonces. Perfecto. Borramos, borramos los dos. Era la pregunta 5. Y le dimos otro enfoque también, ¿no? Porque acá, ¿no? Para que lo tengas presente. Borramos por aquí. Ahí está. Veamos. El siguiente. A ver. Por aquí, mira. La número 6. En la número 6. Número 6. Ponen así. A ver. Sí. Está bien pequeñito. x más 6. Y acá es. x al cuadrado. x menos 2. ¿Cómo resolvemos esto? Mira. Hay que tener bastante cuidado. No vayamos a hacer esta. Ya, pero es fácil. Pásenla a multiplicar. No, 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 no. No puedo. ¿Por qué no se puede? Porque no sabemos si esta x es positiva o negativa. De igual manera. No lo sabemos. Entonces, cuando no se sabe que si es positivo o negativo, se hace esto. Escribo el x más 6. Y toda esta fracción va a pasar a restar. Ahí está, miren. x al cuadrado. x menos. Menor igual a 0. Ahí está. Toda la fracción, mira, pasó. Y ahora sí. Este x menos 2 va a multiplicar. Entonces, te va a quedar así, mira. x más 6. Por x menos 2. ¿Sí? Menos. Ahí sí, no hay necesidad. x al cuadrado. Raya de fracción. x menos 2. Menor igual a 0. Y aquí, recuerda tu Steven. ¿Te acuerdas? Productos notables. Era x al cuadrado. Más 4x. 6 menos 2. Y luego, menos 2. Menos x al cuadrado. Sobre x menos 2. Menor igual a 0. Que podemos observar. Que se va el x cuadrado. Y puedes hacer esto. Es permitido, mira. Cuarta, 1. Cuarta, 3. Cuarta sigue siendo 0. Entonces, te queda un ejercicio así. x menos 3. Sobre x menos 1. Menor igual a 0. Mira. Increíble. ¿Cómo se transformó? Y acá, hace la gráfica. Nuevamente, colocamos los puntos críticos. En orden, 2 y 3. Ya sabes. Solamente se pinta del numerador. Nada más. No se pinta del denominador. Haces el gusanito. Más, menos, más. La zona negativa. Porque es menor igual. Entonces, tu conjunto solución será. x pertenece. Abierto en 2. Y cerrado en 3. Ahí está. Hasta aquí quedó claro la número 6. Por favor, me escribes para saber. ¿Sí? Quedó, chicos. Quedó. Perfecto. Entonces, borramos esto. Borramos por aquí. Y veamos, mira. Y veamos. Por acá. A ver. Y veamos la número 7. En la número 7 nos dan esta inequación, mira. 3x más 10. Sobre x más 7. Ahí está. Me piden para qué valores de x se verifica la desigualdad. Ah, mira. Qué interesante. Ya está. ¿Te acuerdas que cada vez que tú tengas un ejercicio que tenga esta forma, hay algunos que hacen esto, profe. Lo resuelven así. Agarran los dos primeros. Ya. Y luego, nuevamente, el que está en medio. Ahí está. Y la respuesta debe ser la intersección de los dos colones. Profe, pero más fácil, ¿por qué no hace esto? Multiplíquelo por x más 7, por x más 7 y por x más 7. Repito. No puedo hacer eso. ¿Por qué, profe? Píqueme. Porque no sabemos si esa x es positiva o negativa. No sabemos. Por esa razón no podría yo predecir al momento de multiplicar. Entonces, tú tienes dos opciones. Una de ellas es hacer esto. O la otra es aplicando, ¿te acuerdas? El artificio. Voy a escribir acá 3x más 10 sobre x más 7. ¿Cómo era el artificio? Vamos a recordar, miren. En el artificio tú hacías eso. El x más 7 se te dijo, lo vas a escribir también arriba. Ahí está. Escribes tu x más 7. Pero resulta que acá dice 3x. Ya está, pues. Lo multiplicas por 3. Pero dice más 10. Y acá, profe, dice más 21. Miren, 3 por 7 más 21. Entonces, restale 11. Si tú le restas 11, sigue siendo 10. Y luego se te dijo, en este artificio, vas a transformarlo a fracciones homogéneas. Escribes el x más 7. Escribes el x más 7. Y arriba, igualmente, el x más 7, ¿no? Acompañado de quién? Del número 3. El menos lo pones aquí. Y acá pones el 11. Y ya está, mira. ¿Y con qué finalidad, profe, hacemos eso? Con la finalidad de simplificar estos dos. De tal manera que ahora te va a quedar así. Te va a quedar 3 menos 11 sobre x más 7. Ahí está. Esto que ves acá, mira, mira. Ahora, lo hemos cambiado de esta manera. Pero esto lo hemos hecho gracias al artificio. No te olvides, por favor. Ahora, profe, y no hay otra manera, si no me acuerdo del artificio, sí. La otra forma es la división clásica. ¿Qué hacemos? Este 3x más 10, mira, mira. Mayormente esa división clásica lo hemos aprendido, incluyo, pero en el caso de otro poquito más fresco, ya hace mucho tiempo. Sexto grado de primaria. ¿Cómo era la división que nos enseñó la MIS? Porque mayormente en primaria enseña mujeres, ¿sí o no? Mayormente, ¿no? La MIS te habrá dicho así. Vamos a dividir 3x más 10 entre x más 7. Estoy hablando de la división clásica. ¿Cómo hacíamos? Buscábamos un número para poder eliminar esto. Ahí está el 3. 3 por x, 3x, positivo. Pero tú le cambias el signo. Siempre, ¿eh? 3 por 7, 21. Más 21. Pero tú le cambias el signo. Al hacer ese cambio, mira, se va. Ah, y te queda acá menos 11. Ya está. Y luego tienes que recordar esta pequeña formulita, que también lo ves en arimética, en cuatro operaciones. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Te acuerdas? Ya está. Pero esto de acá se llama dividendo. ¿Y esto qué se llama? Divisor. Ah, ya. Entonces tú puedes hacer esto. Divídelo entre el divisor. ¿Por qué no divide, profe, entre el divisor? Acá está, ve. Dividendo entre el divisor. Ah, ya. Pero para no alterar la igualdad, acá también tienes que hacer lo mismo. Y al hacer eso, mira, se va. Entonces, ¿qué te estaría quedando? Mira, te está quedando lo siguiente. Dividendo entre el divisor. Lo escribo nuevamente. O sea, 3x más 10. Lo divido entre x más 100. Esto va a ser igual al cociente. ¿Quién es el cociente? 3. Escribe el 3. Ahí está, amigo. Más. Escribe el más. El resto entre el divisor. El resto. Menos 11. Ahí está. Menos 11. Entre el divisor. x más 100. Dime, hijo. Hemos llegado a lo mismo. Mira. Compara la nube de rojo con la nube de verde. Es lo mismo. Pero este es gracias a la división clásica. No estoy hablando de Rupin y Nijórnera. Que quede claro. Ah, bien. Profe, pero acá dice menos y acá dice más. Ya, no hay problema. Tú puedes hacer eso. Más por menos, menos. Ya está. Y pones un solo negativo. Y ahora sí, es igual. Si no quieres aplicar el artificio. Y no quieres aplicar la división clásica. Entonces lo haces así. Resuelve la primera. Resuelve la segunda. Y la intersección es la respuesta. ¿Se ha entendido, chicos? El artificio y la división clásica. Por favor, escríbeme. ¿Ya recordaste? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, tú elige. Tú elige, hija, hijo. ¿Con cuál te acomodas? Si te acomodas con el artificio. Chévere. No, profe. Yo me acomodo con la división clásica. Porque acá hay que estar. A ver, multiplicar. Luego sumarle o restarle. Y eso me marea. Mejor me quedo con eso. Porque al final es igualito. Ah, ya. No hay problema. Ustedes elijan, chicos. Elijan. Bien. Entonces, ahora sí. Voy a escribir, mira. Eh, perdón. Era positivo. Pongo la unidad. La desigualdad. Y ahora esto lo cambio. Su equivalente, en este caso, es 3. Menos. Raya. 11. Y X más 7. Ahora sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, hay que desaparecer. Es de 3. Resto 3, profe. Perfecto. Si tú le restas 3. Menos 2. Le resto 3. Ya se fue. Me queda menos. 11. Sobre X más 7. Ahí está. Listo. Ahora. Hay que desaparecer. Este negativo. Para volverlo positivo. Por menos 1. Ah, ya. Pero. Cambia el sentido de la desigualdad. Ya se volvió positivo. Cambia. Y aquí es negativo. Repito, repito. Primero dije. Vamos a desaparecer este más 3. Le resto. 1 menos 3. Ahí está. Menos 3. Se va. Te queda esto. 2 menos 3. Acá. Perdón, perdón. Era. Perdón, era. Menos 3, ¿no? Aquí me equivoqué. A ver, repito. Era así. 1 menos 3. Era menos 2. Aquí. Es 2 menos 3. Sería menos 1. Al momento de multiplicar por menos 1. Se vuelve positivo. Cambia la desigualdad. Se vuelve positivo. Cambia la desigualdad. Y acá es 1. Y ya está. Antes de continuar. Hasta aquí ha quedado claro esta parte, chicos. Por favor, escriban. ¿Sí ha entendido? Vamos. Sí. Ya. Ahora vamos a desaparecer este 11. Mira. ¿Cómo hacemos? Lo multiplicas por 1 sobre 11. Si lo multiplicamos por 1 sobre 11. O sea, me refiero a esto. Multiplícalo a todo esto. Por 1 sobre 11. Te va a quedar 2 sobre 11. Y acá te queda la unidad. Y acá te va a quedar, perdón. Te va a quedar X más 7. Claro, porque al momento de multiplicar, este 11 se va con este 11. Y acá te queda 1 sobre 11. Listo. Ahora, hay que invertir. Entonces, hacemos la volteadita. Sería X más 7. Al invertir, esto jala y se vuelve 11. Jalas y se vuelve 11 medio. Ahí está. Y ahora, hay que desaparecer este más 7. Menos 7. 4. Ya te quedó X. Y acá, menos 4, sería 3 medios. Porque sería 8. ¿Sí o no, chicos? ¿Cómo sería el conjunto solución, entonces? X pertenece, abierto. Primero, ¿quién va en la recta numérica? 3 medios. Y luego va 4. Y ya es. Si tú resuelves de esta otra forma, debes llegar también a esta respuesta. Hasta aquí, ¿se ha entendido, chicos? Por favor, escribe para saber. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Se entendió? Vamos, chicos. Escriban, por favor. Sí. Sí, quedó. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿qué pasó? Dime, dime. Menos 3 medios, ¿no sería? Negativo. A ver, a ver. Discúlpame. Borré, borré. A ver. De nuevo. Esta partecita lo podemos hacer de nuevo. A ver. Gracias. Bien, a ver. Habíamos dicho por 11. Acá sería 2 sobre 11, ¿sí? Acá ya está. Era 1 sobre X más 7. Y aquí me quedaba... Me quedaba... A ver. 1 sobre 11, ¿no? Ahí es. Dije, vamos a invertir. Entonces me queda así. X más 1. 1, jala, sería aquí 11. Jalas, 11 medios. Pero... Ah, perdón. Era 7. Ahora sí. Si le resto menos 7, acá me quedaría 4. Me queda X. Y acá era menos 7. Sería 14. Ah, sí, perdón. 3, 4. Entonces mi conjunto solución quedaría así. X pertenece. Según la recta numérica, primero va el negativo y luego va el positivo. Ahí está. Y si hacemos esta opción, te debe salir esta misma recta. Ahora sí, hijo. Gracias. ¿Quedó claro, chicos? Es menos 3 medios. 3 medios. Ah, perdón. Sí, porque era 2. Ahora sí, 2. A ver, a ver, a ver, de nuevo. Sí, está bien. 2 era acá, disculpa. Y ahora sí. Bien. Hasta aquí ha quedado clara la idea. O repito nuevamente. Por favor, escribe para saber. Profe, ¿puede repetir, por favor? ¿Qué parte, hijito? ¿Toda esta parte? Sí, por favor. Ya, ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces hacemos esto. Bueno, la idea es que quede clara. Borramos esto, parece. Y lo hacemos nuevamente. Pero así rápido, ¿ya? Aquí nos había quedado que salía 3. Y aquí, X más 7. Ya es. Listo. Entonces, dije lo siguiente. Voy a confiar aquí la unidad, la desigualdad. Y en lugar de esto, escribo su equivalente. Sería 3 menos 11 sobre X más 7. ¿Ya está? Listo. La idea, hijo, es desaparecer a este más 3. Luego al negativo. Luego al 11. Invertir. Luego el 7. De tal manera que quede el X solito. Entonces, para eso empezamos en este orden. ¿Cómo desaparezco este más 3? Le voy a restar menos 3. Si le resto 1 menos 3, es menos 2. Si pongo acá menos 3, ya se va. Y me queda 11 sobre X más 7. Le resto menos 3. 2 menos 3, menos 1. Ahí está mi primer paso. Mi segundo paso, dije. Vamos a eliminar el signo negativo. Entonces, lo multiplicas por menos 1. ¿Qué va a suceder? Se vuelve positivo. ¿Pero qué pasa con la desigualdad? Va a cambiar de sentido. Ahí está. Cambia de sentido la desigualdad. Por menos 1, se vuelve 2. Por menos 1, 11 sobre X más 7. Por menos 1, 1. Pero ahora la desigualdad, mira. De lo que miraba hacia allá, ahora mira para este lado. Bien. Y ahora, la idea era desaparecer este 11. Entonces, para desaparecer el 11, la sugerencia es multiplicarlo por un onceavo. Si haces eso, esto por 2, te queda 2 sobre 11. Perdón, la desigualdad había cambiado, disculpa. Ahí está. Y al multiplicar, este 11 se va con este 11. Entonces, te queda 1 sobre X más 7. Y al multiplicar, te queda 1 sobre 11. Hasta ahí es lo que hemos hecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertir. Entonces, cuando tú vas a invertir, o sea, volteas y escribes así. X más 7. Al invertir, vamos a hacerlo así para que me puedas entender. Le voy a cambiar el color. ¿Ya? Entonces, cuando tú vas a invertir, esto jala con su misma desigualdad. Inviertes. Once sobre 1. Y ya está. Igual acá. Le voy a cambiar el color. Voy a ponerle verde, para que se pueda entender. Y 2 sobre 11. Entonces, a la hora de invertir, jalas con su misma desigualdad. Jalas. Inviertes. Once mil. Hasta aquí. ¿Se ha entendido, hijo? Por favor. Sí, profesor. Ya. Ahora, mira. Vamos a restarle 7. Si yo le resto 7, acá me queda 11 menos 7, 4. Si le resto 7, te queda X. Y acá le voy a restar menos 7. Entonces, acá sí. Mira. Menos 7. 2 por menos 7, menos 14. Más 11, menos 3, medio. Eso es lo que me da. Y a la hora de dar tu respuesta, escribes así. Conjunto solución, X pertenece. Según la recta numérica, primero va el negativo. Abierto. Menos 3, medio. Y luego va el positivo. Ahí es. Eso es lo que hemos hecho. Ahora sí, quedó mejor. A ver, me escribes. ¿Se entendió, chicos? Quedó. Perfecto. Muy bien. Entonces, borramos esto. No te olvides del artificio o de la división clásica. Tú elige con cuál te sientes más cómodo. Digamos así. ¿Ya? Vamos a ver la número 8. En la número 8, nos dice el número de enteros negativos que satisface la inequación. Mira cómo nos dan. X al cuadrado más X más 5. ¿Ya? Y abajo nos pone menos X más 5. X más 7. Mayor o igual a 0. Aquí te pediría, por favor, tu concentración máxima. Porque cuando seas cachimbo, pueden darte algo parecido a esto. ¿Ya, chicos? La máxima atención. ¿Qué observamos acá, mira? Una cuadrática. Y te hemos enseñado siempre esto. Cada vez que veas una cuadrática, ¿qué vamos a aplicar siempre? El aspa simple. ¿O no es así? Si nosotros lo sacamos por acá, a la cuadrática, mira, nos damos cuenta que no puedo aplicar el aspa, o no es así. Entonces, cuando tú veas una cuadrática donde no se puede, mira, mira, no se puede aplicar el aspa simple, está abreviado. Vas a usar la discriminante. Cuando no se puede aplicar el aspa simple, vas a usar la discriminante. Como artificio. Ahora te digo el porqué. Como artificio. Te explico. No sale por aspa simple. Entonces, apliquemos la discriminante. La discriminante, tú ya sabes que es así. B al cuadrado menos cuatro veces A por C. A vale uno. B vale uno. Y C vale cinco. Reemplazamos. Uno al cuadrado es uno. Menos cuatro por uno. Y por cinco. ¿Qué observas? Que la discriminante te sale, mira, mira, menos diecinueve. Entonces, cuando veas que la discriminante te sale negativo, tómalo como artificio, por favor. ¿Qué vas a hacer? Lo simplificas. Si la discriminante te sale negativo, tómalo como artificio. Lo simplificas. ¿Qué quiere decir eso? Que tu inequación quedará así. Uno sobre menos X más cinco por X más siete mayor o igual a cero. ¿Se ha entendido esta parte, chicos? Por favor, escribe para saber. A ver, chicos, escriban. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Pero ahora aquí viene la aclaración. Cuando ya estemos en la universidad, como cachimbo, ya falta poco, hijo. Hay que tener fe. No vayas a hacer esto, ¿ah? Esto no lo vayas a hacer en tu hoja de resolución, porque el catedrático nos bota por la ventana. No, no, no. Esto se te enseña, lo dice su nombre, como artificio, para que tú seas efectivo en el examen de admisión. ¿Qué pasaría si esto fuera una pregunta de una práctica calificada de la agraria? Al catedrático tienes que hacerle esto. Mira. Lo escribo nuevamente. X cuadrado más X cuadrado más X más Y. Al catedrático le vas a hacer esto. Vas, vas a formar, vas a formar cuadrado. ¿Cómo que voy a formar cuadrado? Quiere decir que esto le debe dar la forma de un binomio. Puede ser binomio suma, binomio resta, no lo sé. Profe, no lo entiendo. Mira. Lo escribo así. El cuadrado del primero. Más el doble. ¿Por qué más? Porque acá dice más. Del primero. Por el segundo. Pero tú acá ves, hijito, la unidad, hija. ¿Sí o no? Entonces, para que salga la unidad, el segundo tiene que ser necesariamente un medio. ¿Sí o no, chicos? Porque se va y te queda uno. ¿Eh? Y luego, ¿qué pones tú? Más. Más. El cuadrado del segundo. Entonces, aquí estás haciendo un pitipón, mira. Estás sumando y estás restando. ¿Por qué, profe? Porque se supone que esto no está. El azul no está mismo. Y a eso hay que agregarle, como estamos haciendo con megrito, hay que agregarle el más cinco. Porque no te olvides que de la cuadrática está el X cuadrado, está el X y está el 5. Pero lo de azul es lo que tú estás agregando. Y ahora mira la sorpresa. Al hacer eso, miren, chicos. ¿Es cierto o no que esto es el desarrollo de un binomio? Entonces, te va a quedar así. Mira, mira. X más un medio, todo al cuadrado, miren. Todo al cuadrado. Ayúdame, por favor. Esto sale menos un cuarto. ¿Correcto? Más cinco. Cuando te pido que me ayudes, es que quiero que me escribas, o si deseas, prende tu micrófono. ¿Cuánto sale todo esto? ¿Cuánto sale toda esa operación? Por favor, ayúdame. Escribe, escribe. ¿Cuánto sale? ¿Sale un entero o sale una fracción? Vamos, chicos. Ayúdame. ¿Cuánto es menos un cuarto más veinte? Uy, o me quedé solito. Vamos, chicos. ¿Cuánto es menos un cuarto más veinte? Vamos. Bien. Diecinueve cuadros. Entonces, lo hacemos acá, miren. Nos ha salido, miren, hijita. Nos ha salido así. Así. más un medio todo al cuadrado más diecinueve cuadros. ¿Qué quiere decir? Que este azul es igual que ese rojo. Estos dos son igualitos. Cuando tú seas cachimbo, al catedrático le tienes que hacer este tipo de resolución. Esto. No vayas a hacer esto, por el amor de Dios. Esto sirve solamente para ser efectivo en el examen de admisión. Hacerlo rápido. No pido que hagas esto, porque también ¿quién va a querer hacer este un examen? ¿Qué significa que ahora el rojo se volvió con el azul? Significa lo siguiente. Mire, hijito, mira. Esta X dice así. Para todo X que pertenece a los reales, mira, hijo, miren, hijita, a esta X tú le puedes dar cualquier valor real. Dale cualquier valor real. Positivo o negativo. Inclusive el cero. Puede ser un número entero, puede ser una fracción, qué sé yo. Cualquier número que se te antoje. Le sumas un medio. Y cuando lo eleves al cuadrado, ese número siempre va a ser positivo. Al cuadrado, pues siempre va a ser positivo. Y ese número positivo, si tú le sumas diecinueve cuartos, te está diciendo entonces que esta expresión, mira, 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 esta expresión siempre, 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 va a ser un número positivo. positivo. Y como está demostrado que va a ser siempre un número positivo, ¿qué se hace? Se simplifica. Siempre lo vas a simplificar, o sea, esto. Porque siempre esto va a ser un número positivo. Por ejemplo, dale dos, dos. Dos al cuadrado, cuatro. Cuatro más cinco, nueve. Nueve más dos, once. Onceava, uno. Onceava, cero. Dale un negativo. Menos tres. Menos tres al cuadrado, nueve. nueve más cinco, catorce. Catorce menos tres, once, profe. Onceava, uno. Onceava, cero. Profe, a ver, dale cero, ya. Cero al cuadrado es cero. Cero más cero es cero. Y cero más cinco, cinco. Quinta, uno. Quinta, cero. Y así te puedes pasar toda la mañana dándole valores. Y siempre, siempre va a salir un número positivo. Pero en el examen de admisión no hay que hacer esto porque es dilatar el tiempo. De frente, ¿qué vas a aplicar? El activismo. Imaginemos que hubiera sido así. Imagínate. A ver, a esto le vamos a formar cuadrado. Claro, se puede formar cuadrado, pero mira, qué chamba tenemos. Más práctico que es, le aplico la discriminante y con eso sale más rápido. ¿Se ha entendido esta parte, chicos? Por favor, escríbeme o prende tu micrófono, quiero saber. Vamos, chicos. Ya, entonces, por favor, no te vayas a olvidar. Ya falta poco, hijo, hija, para que seas cachimbo. Al catedrático le debes hacer esta resolución, por favor. No vayas a cometer el error de hacer esto, porque el catedrático va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Quién te ha enseñado? Está loco. Y tiene toda la razón, sino que esto lo hacemos para que tú seas efectivo en el examen, nada más. Listo. Bien, entonces ya quedó. ¿Te acuerdas que el leti no puede ser negativo? Entonces, por menos uno. Ah, ya pues. Entonces, quedaría así, mira. Uno, x menos cinco, esto sigue siendo x más siete, pero cambió la desigualdad. Por menos uno, cambia la desigualdad. Y ya está, hacemos la gráfica. Ya sabes que acaba menos siete, acaba cinco, no se pintan los puntos críticos, es la zona negativa, conjunto solución, x pertenece, abierto en menos siete y abierto en cinco. Ahí está. Hasta aquí se ha entendido, chicos, por favor, escríbeme para saber si quedó claro. Vamos, vamos. Sí. Muy bien. Listo, chicos. Nos quedamos acá. Hoy día yo te voy a hacer la resolución de esto y esto para luego mandarlo al Classroom, ya, para que lo tengas así también resuelto. Ya, chicos, gracias nuevamente por haberte quedado un poquito más porque era, creo que ya me pasé, pero la idea era aprender bien esto, ya, chicos. Gracias, pases un bonito 28 con toda la familia y siempre cuidándonos, chicos, cuidándonos, ya. Gracias, nos vemos, gracias.